El voto femenino en Argentina se sancionó en septiembre de 1947. Pero los primeros proyectos de ley que lo promovieron habían nacido en 1919. Fueron 28 años de debate social hasta conseguirlo. Es una experiencia histórica para el país tener al Congreso debatiendo nuestra ley, la ley de la igualdad. Es un momento exquisito, exacto. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar en este momento retratraídos en el tiempo observando cómo se votó para legislar en favor del derecho de la mujer a votar? Que eran los mismos argumentos, que la mujer no es igual al hombre, entonces no es discriminar que no pueda votar. O en el caso de que vote, que sea con otro nombre. O la ley de divorcio, que se va a acabar la familia. O sea, ni nada de eso ocurrió. Entonces, este es un momento histórico que genera un quiebre en la hipocresía en favor de la igualdad. Y que espero realmente que permita otras agendas, no solamente esta. La ley de divorcio fue sancionada en junio de 1987 en una jornada histórica durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El primer proyecto había sido presentado en 1888 sin ninguna chance de prosperar. La patria potestad compartida, un derecho adquirido por las mujeres en 1949, fue vetado por el gobierno militar de 1956. Y tuvieron que pasar 29 años para que volviera a convertirse en ley en 1985 durante la primavera democrática. La derecha, sobre todo la derecha extrema, actúa igual en todos los países. Ha actuado como ha actuado en Argentina y lo hizo también en España. En España tuvimos manifestaciones de mucha gente, lideradas por representantes del Partido Popular, de la derecha a derecha española y con asistencia de obispos. Y quería recordar esto porque allí no solo salieron a la calle a manifestarse en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino en contra del divorcio, de la adopción, de la investigación con células madre, de la ley de reproducción asistida, de las campañas de prevención del VIH, de embarazos no deseados, de la educación para la ciudadanía. Que se tenga bien claro que quien se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, los grupos que representan esa oposición, se oponen a todo, a todo lo que significa avance. Y se oponen para seguir conservando sus privilegios. Son los que no quieren que nada cambie. Este 14 de julio nos encontramos frente al Congreso de la Nación, donde el Senado va a tratar la media sanción que viene de diputados para tratar la ley de matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Estamos hoy frente al Congreso, donde está el Senado tratando, no sabemos si lo va a tratar o no, por falta de quórum, la modificación de la ley de matrimonio para parejas del mismo sexo. El 14 de julio comenzó el debate por el matrimonio igualitario en el Senado, luego de una fuerte pelea política para dejar de lado los proyectos de unión civil que venían de la Cámara Baja. Hay un proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que es esta modificación, que es el único proyecto para tener que votar por el sí o por el no. Bueno, hoy lo que vamos a tratar, y ya ahora estamos yendo al recinto para conformar el quórum, es la media sanción que viene de diputados, que es la ley de matrimonio gay. Eso es lo que tenemos que considerar. Yo voy a votar favorablemente y tengo la esperanza que el Senado le va a dar la sanción definitiva. Hoy esperamos que se apruebe la ley de matrimonio para todos y todas y se reconozcan los mismos derechos para todas las familias y para todos los niños de todas las familias. Nosotros, la verdad, que estamos solicitando que se apruebe tal cual vino el despacho de la Cámara de Diputados. Creemos que para consagrar igualdad, para consagrar el derecho para todos, todos tenemos que tener los mismos derechos y tenemos que tener las mismas obligaciones. Y la verdad que las personas de la orientación sexual que sean, se merecen poder casarse y tener, como tenemos todos los sectores sexuales, una libreta y que esa libreta te dé los derechos y las obligaciones que te da la institución del matrimonio. Nos parece que lo que vino de diputados se debe de votar y me parece que es interesante que en el Senado de la Nación se avance en la construcción de ciudadanía. El tiempo se hizo eterno. Fueron 14 horas de debate en medio de chicanas, enojos y abandonos del recinto. Hubieran querido un proyecto de unión civil, lo hubieran tenido. Tenían mayoría para tenerlo. Hubieran hecho un buen instrumento, no el mamarracho que hicieron, presidente. Es un mamarracho discriminador. Por favor, mire, tiene una cláusula que es prácticamente la de un Estado totalitario. Que le permita al funcionario público que tiene que cumplir con las obligaciones y con la ley, decirle, mire, ustedes son homosexuales, yo tengo una profunda repugnancia por ustedes, los desprecio mucho y además conmigo no se van a casar. No van a tener ningún trámite posible porque yo no los voy a atender. Además, la próxima vez que vengan, vengan con una bandita amarilla en su ropa para identificarse como homosexuales. Objeción de conciencia le llama. Objeción de conciencia le llamó la senadora Negra de Alonso. Por favor, por favor, por favor. Eso, eso, la verdad, es más propio de la Alemania nazi que de un Estado democrático. Yo la escuché. Ya no le voy a dar ninguna interrupción, presidente. No la escuché. Yo no le doy interrupción a nadie, presidente. Haga cumplir, haga cumplir el reglamento. Yo sostengo que esa objeción de conciencia es propia de Estados totalitarios. El funcionario público tiene que cumplir con la ley, presidente. Tiene que hacer cumplir la ley. Si usted no pone orden, presidente, no puede seguir. No, yo no le he dicho nada. Yo dije que la cláusula incorporada es propia de un Estado totalitario. Yo no le he dicho a usted nada. No, a mí la verdad que no me preocupa que usted no me permita. O el senador Pichetto se rectifica y pide que se teste el tema. Me ha tratado de nazi, pero no es la primera vez. Otra vez me trató de abanderar a los uruguayos. Estoy acostumbrada. Eso es el pensamiento único. Solo se acepta a los que piensan como él. Los que pensamos distintos somos discriminatorios. Hoy hablamos de igualdad, de libertad. Acá está el presidente del bloque mayoritario discriminándome. Mire, yo no he hecho ningún agravio. Me he limitado a dar lectura a declaraciones que han salido publicadas. Hice reflexiones sobre los discursos que han expresado. Y he fijado posiciones frente a algunos personajes históricos. Y tengo todo el derecho de hacerlo. Nadie pide... Yo no estoy pidiendo que compartan lo que digo. Finalmente, el proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado con 33 votos a favor, 27 en contra, 3 abstenciones y 9 ausencias. ¡Creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar!